Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que voy a hablar del nuevo SEER Plus. Esta es la tercera generación de la gama SEER de ZWO y para los que no sepan exactamente qué es el SEER, aquí va un pequeño resumen. El SEER básicamente es un pequeño ordenador que permite controlar todo el equipo astrofotográfico desde una aplicación que ZWO, la marca que lo ha fabricado, ha desarrollado para precisamente utilizarla con este producto. La idea es que cualquiera con unos conocimientos básicos sobre un flujo de una sesión de astrofotografía tenga todas las herramientas necesarias en un único lugar y sin necesidad de estar cargando equipos pesados, ni portátiles, ni aparatos que consuman mucho electricidad, puesto que este aparatito consume muy poca. Ya hace un año que yo estoy utilizando la versión anterior de la SEER, la SEER Pro, y la verdad es que puedo decir que el objetivo de reemplazar el ordenador lo cumple perfectamente. Hace un mes ZWO lanzó una campaña en la que si ya tenías una SEER Pro te daban la oportunidad de obtener una SEER Plus con un descuento y a cambio tenías que hacer una review sin compromiso de ningún tipo sobre el aparato. Y bueno, decidí que no era mala idea ya que tengo dos equipos de astrofotografía y solo uno tenía una SEER, así que me vendría bien tener un segundo aparatito de estos para controlar el equipo secundario. Y bueno, sin enrollarnos mucho más paso a abrir la caja para ver qué contiene y luego haré una comparativa entre la SEER Pro y el nuevo SEER Plus. Pues bien, esta es la caja que me ha venido y vamos a ir abriéndola para ver qué es lo que contiene. Lo primero que encontramos es una tarjeta de agradecimiento en la que aparecen los nombres de distintas personas que de alguna manera han echado una mano para mejorar el producto. Así que en principio vamos a dejarla por aquí fuera. Y debajo de esto está la SEER Plus. Vale. Aquí está. Y debajo de esto están unos cables de alimentación y un cable USB 3. Que nunca viene mal para la cámara. Y bueno, estos dos papelitos son la guía de inicio rápido y la guía de activación. Bien, vamos a apartar todo esto para seguir revisándolo todo. Bien, lo primero que me llama la atención es la antena. Las versiones anteriores no tenían antena externa. La caja del aparato es de aluminio anodizado y el diseño a mí por lo menos me parece que está muy cuidado. Tiene una pequeña cola de milano debajo para colocarlo en nuestro equipo, aunque se puede quitar y volver a poner en el lateral, en este lado. Y también tiene dos huecos, uno aquí y otro debajo de la cola de milano, de rosca de tipo un cuarto, que es la típica rosca de fotografía, para poder conectar la... para poder colocar el aparato en otra en otras posiciones y tener más opciones de anclaje. Por los laterales del aparato podemos ver que hay varios tipos de conectores, así que vamos a empezar por el lado de la antena. Tenemos la antena por un lado y después de la antena hay aquí un pequeño botón de reset. Hay unos indicadores de LED que son para saber si está conectado a la alimentación. Este que dice SIS es para saber si el sistema está trabajando, escribiendo o leyendo información. Y el de wifi que es para avisar de que la conexión inalámbrica está activa. Y luego tenemos lo que es el conector de... el conector no, el interruptor de encendido. Y este es el conector de entrada, en el cual tendremos que conectar una entrada de 12 voltios con uno de los cables que vienen con el aparato. El conector de la cámara reflex que está aquí, que dice DSLR, se utilizan determinados modelos de cámaras para que funcionen mejor, porque se recomienda que utilicen el puerto de activación del intervalómetro en lugar de utilizar el puerto USB nada más, porque las cámaras no todas funcionan exactamente igual, todas las cámaras reflex, y hay muchas que tienen problemas al utilizarlo a través del USB. Los cuatro conectores de alimentación sirven para llevar la corriente a otras piezas del equipo, como la cámara, el enfocador, la rueda portafiltros, la montura, el ventilador, incluso las tiras calentadoras o cualquier aparato que funcione a 12 voltios. Se pueden activar y desactivar directamente desde la aplicación de la CIER. En el otro lateral hay un conector USB-C que sirve para conectar el la CIER al PC, y una ranura de tarjetas micro SD para aumentar el espacio de almacenamiento para guardar las capturas en esa tarjeta. Finalmente están estos conectores, los conectores USB y el conector Ethernet. Tienes dos conectores USB 2, que normalmente se utilizan para la rueda portafiltros o el enfocador, y tienes dos conectores USB 3, que como son de alta velocidad, se recomienda utilizarlos para las cámaras. Luego tenemos el puerto de Ethernet, que sería para conectarle un cable de red y conectarlo a la red de una casa o de una oficina o de lo que sea. O por ejemplo, para el caso de que tengamos el equipo en un observatorio remoto, pues podríamos utilizar la red del observatorio remoto directamente utilizando el cable. Y bueno, ahora que ya hemos visto la CIER Plus, vamos a hablar un poco de las mejoras y diferencias con la CIER Pro. Bueno, como dije antes, lo primero que llama la atención es que la CIER Plus tienen una antena. Y esta es quizás la imagen importante de las mejoras que incorpora esta nueva versión. Las versiones anteriores de la CIER, y sobre todo de la CIER Pro, tenían un problema con la señal inalámbrica, que era bastante pobre, y esto terminaba dando problemas como la que la distancia de conexión era muy corta o directamente muy lenta. Mucha gente se quejó de esto y ZWO lanzó un producto que permitía extender la Wi-Fi de la CIER Pro. Incluso hubo gente que se hizo sus pinitos de nuestro vircolaje y le añadieron una antena externa por esta parte, pero bueno, dejo el enlace por si a alguien le interesa en la descripción del vídeo. Así que esta vez parece que ZWO ha escuchado a los usuarios y ha resuelto el problema incorporando esta antena externa en la CIER. También se ve que comparativamente la CIER Plus es más estrecho que el Pro, aunque el Plus es ligeramente más ancho y sobre todo más largo por la antena, aunque tampoco es que haya demasiada diferencia de tamaño realmente. Lo siguiente que podemos ver es que los conectores de salida de corriente, en el caso de la CIER Plus, tienen unos leds para indicar si están activos o no. Esto puede ser bastante útil porque, aunque lo puedes ver a través de la aplicación, si por ejemplo estás revisando otras cosas y etcétera, pues es muy útil para no tener que estar mirando la tablet mientras estás manipulando el equipo para comprobar si los cables están bien conectados o cualquier historia. Otra de las diferencias que incorpora la CIER Plus es que incorpora un pequeño botón de reinicio aquí. Este botón en las otras versiones no existe, existe este pequeño orificio por el cual introduciríamos un alfiler o un clip y podríamos resetear el aparato, pero no tenemos un botón que es mucho más cómodo. Lo único que tendríamos que tener cuidado es que si estuviéramos manipulando al equipo por cualquier historia, pues que no tocáramos el botón porque resetaríamos el aparato. Y bueno, realmente desde el punto de vista físico estas son las diferencias más notables, aparte de este puerto que habíamos aquí comentado. Han añadido mejoras como por ejemplo que ahora la CIER guarda todo el sistema operativo en una memoria interna dentro del aparato de 32 gigas. Sin embargo, en la CIER Pro tenías que guardar todo en esta tarjeta de memoria que tenemos aquí y esta tarjeta de memoria pues guardaba lo que es el sistema y al mismo tiempo también las fotos, por lo cual esto podría ser un problema porque cualquiera que haya utilizado una tarjeta micro CD, sabe que no suelen ser demasiado fiables según qué condiciones. Ahora la CIER Plus tiene ranura para las tarjetas, pero es sólo para almacenar las imágenes, mientras que el sistema está guardado dentro de lo que es la memoria interna del aparato. De todos modos, no es obligatorio utilizar la tarjeta de memoria ya que la CIER Plus dispone de unos 20 gigas libres aproximadamente para almacenar las capturas. La segunda mejora es que la CIER Plus tiene ahora un conector USB-C, que está aquí, que permite conectar la CIER al PC y descargar más fácilmente las imágenes que hayamos tomado. Antes de eso tenías que descargarlas por la red o sacar la tarjeta micro SD y copiar los ficheros en el ordenador. Hay una mejora más que montararé en un vídeo que publicaré sobre la aplicación de la CIER, pero que básicamente permite monitorizar la cantidad de energía que consume la CIER en cada momento y esto es muy útil porque, sobre todo para la gente que como yo va al campo cargando con una batería de coche que pesa una quintalada, ya con esto puedes calcular la potencia que suele consumir todo tu equipo y así decidir si realmente necesitas esa batería o con otra de menor capacidad y evidentemente menos pesada, que te rompa menos la espalda, te es más que suficiente. Pues nada, hasta aquí el vídeo inicial sobre la CIER Plus. Espero que les haya servido para conocer sus principales mejoras y próximamente publicaré más información sobre su uso y mi experiencia con él. Si tienen alguna pregunta pueden dejármela en los comentarios o preguntarme en mi cuenta de Twitter. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.